hola bienvenidos a un nuevo vídeo de cocinas avivani en este caso cómo hacer queso quefi de miel es muy sencillo primeramente vamos a hacer un yogur griego que se irá filtrando dos horas nuestro yogur como veis tengo unas jarras llenas pues utilizaremos la mitad para hacer el yogur griego y la otra mitad la utilizaremos para hacer el queso que luego ya veréis quedará riquísimo la verdad que es muy fácil filtrarlo tenéis que poner un colador de tela y lo movemos un poquito y veréis cómo empieza a filtrar el suero que queda abajo pues como ya os he dicho en este primer paso veréis cómo queda después de dos horas un yogur griego que podéis utilizar para tomarlo con azúcar azucarado o edulcorado o incluso con miel en fin ya a gusto de cada uno como podéis ver empieza a filtrar nuestro kéfir venga seguimos ahora y veréis ahora después de dos horas veis cómo filtra el suero por el colador yo lo que hago si la punta llega muy abajo le pongo un cierre de estos del bimbo para que no llegue abajo el pico del colador y no haga bien nuestro yogur pues ya vamos a sacar nuestro yogur contra con más tiempo le demos quedará queso crema pero en esta ocasión os he querido enseñar cómo podéis hacer yogur griego la textura de yogur griego y ya está como veis queda muy muy una textura muy parecida y cremosa a la del yogur griego ahora utilizaremos la otra parte de kéfir para hacer nuestro peso crema y lo moveremos un poquito y pasada 6 horas volveremos y lo volvemos a mover para que el suero que quede arriba baje abajo y terminar de filtrarlo así que son unas 12 horas contra más tiempo lo dejemos pues más más suero nos quedará abajo y más será la filtración pero en 12 16 horas ya tendremos nuestro queso crema yo le pongo como habéis visto fil transparente para meterlo así en la nevera y así voy viendo también cuando abro la nevera cómo va mi queso perdonar por la música de fondo y nada aquí veis a las 6 7 horas he vuelto para moverlo y también si veo que se va acercando el suero arriba por le quito un poquito de suero porque si no no terminará de filtrar bien y ya como habéis visto han pasado de 16 horas en este caso y ya tenemos nuestro queso crema el que convertiremos en queso crema miel de kéfir y nada muchas gracias por ver nuestros vídeos por suscribiros a nuestro canal es un placer que comentéis que nos de ideas mira mira cómo ha quedado el queso riquísimo y en esta ocasión gracias son luna reiki un canal de youtube que me pidió que hiciera este vídeo en especial y la semana que viene seguiremos con el tercer capítulo de peculiaridades del que como podéis ver ya tenemos el queso crema fuera del colador en un tarro hermético y ahora yo le he añadido tres cucharadas de miel y lo he movido muy bien deciros que está riquísimo si os gusta el sabor si yo de la miel y el queso pues hacerlo y me contáis a ver qué tal os ha quedado o que os ha parecido o también podéis darme ideas de cómo hacéis vosotros el queso yo sé que se puede especial añadir orégano añadir una serie de hierbas que le darán también mucho sabor un poco creativo el queso quefi como lo podemos elaborar bueno pues sin más muchas gracias suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente capítulo de peculiaridades del que decir venga que firina y que firino adiós hasta la semana que viene y Gracias por ver el video.